hola bienvenidos a bordando con mario vamos a hacer este pequeño centro está muy fácil ya lo hemos hecho este vamos a salir aquí en medio de donde está el circulito y va a ser con la puntada festón y simplemente miren vamos a ponerle y aquí mismo vamos a salir y vamos a hacer como puntadas de cadenita vamos a ir haciéndole el contornito y vamos a usar aquí el punto de referencia que el mismo bordado que ya traía este es el más fácil que se pueden encontrar no van a encontrar otro más fácil que este este es principalmente para bordados pequeñitos o centros pequeñitos pequeñitos y así queda el bordado para centros de flores así pequeñitos pequeñitos con la puntada festón espero que les haya gustado y Gracias.